Soy el mejor lejo de un consejo. Un té pequeño para el hielo, lleno para la pendiente. El helado y la matrana es una comida sana, pero el mejor alimento es que estés contento. Un té quiero mañanero, te vale más que el dinero. Y si tú lees un libro, no le puedo rico lo único, que al saber lo que te digo, si tú eres un amigo, eres rico, rico, rico.